Mari no canta con pista Yo y ella hemos sido las únicas mulatas que hemos cantado en vivo A conciertos llenos Mari, no, tú tienes tu pista, pero tú no me conoces a mí Tú tienes tu pista, y el día que tú me diste tu pista, yo te la copié ¡Vaya! Así que tú, tú me la conoces ¡Ella te la robó! ¡Ella te la copió! No se la robé, yo tengo que estar preparada para cuando vienen artistas a sorprenderlos Por eso la copié ¿Qué? Dime ¿Negra? Sí, negra, esa se oye mejor, no me diga más negra Esto es malo El micrófono no es bueno, pero tú tienes voz Tú te lo pegas o te lo introduces, que mira, se oye Así que... ¿Cuál es? ¿Cuál es la que va a ser? No sé, si la que está, tú te la sabes, cualquiera de la que esté, tiene la que te dé la gana ¡Ay, mía, qué te pedí! Eh, mía, qué te pedí Que no fuera legal Con tu hijo y yo Que supieras que no hay En la vida otra Que no pedí Que pudiera en tus manos Y aunque quise robar Para ti No pude ser Hoy me pides tú Las estrellas del sol Yo soy un tío Y así como soy Yo te ofrezco Y así como soy Y así como soy Y así como soy Yo te ofrezco Y así como soy Hoy me pides tú Las estrellas del sol Y así como soy 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 Y así como soy